¡Suscríbete! Te siento porque me da la gana. Te siento porque te llamé yo. Dale. Dale. Tú eres mi mujer. Ah, bueno. Casada conmigo por las tres cosas. Así mismo. Por la iglesia, por los civiles y por los imbéciles que fui. Óyeme, esta noche viene aquí a la casa un compañero de tu hija, ¿sabes? ¿Un compañero? Sí, un compañero de tu hija, un muchacho. Me vas a hacer el re-re-re-consultiro, por favor, de hablarme de frente. Porque a mí no me gusta que las personas cuando hablen me agarren la cabeza. No, 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 no. ¡Levántala! Sí, que... Mira. Tú eres una mujer. No, 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 espérate, espérate. Eres una mujer. Espérate. Ahora eres un retro. Ah, déjate de gracia. ¡Déjate de gracia! Porque esto no va a acabar muy bueno hoy. Déjate de gracia. Hable, por favor. Háblame claro. Mira, claro te voy a hablar. No le tengo que estar dando vuelta a las cosas. Ah, bueno. Tú sabes, el muchacho viene hoy aquí a la casa. ¿Con permiso de quién? ¿Cómo con permiso de quién? Con permiso de nadie, chico. Tú sabes cómo son un muchacho, ¿no? No, pero eso no es así como así. Eso no es así como tú te figuras. Yo tengo que saber quién es el individuo. Ah, bueno. ¿Qué clase de récord tiene? ¿Cuántas peleas tiene ganada y cuántas peleas tienes perdidas? ¿Qué te crees tú? Bueno, yo no sé. Yo no sé. El problema es que ya yo puse las cosas sobre la mesa. Ya te dije lo que sucedía. Mira a ver ahora. Mira a ver ahora de qué. Yo tengo que saber quién es este. Porque tú sabes que yo no puedo unir a mi familia. Ni puedo tener un nieto que salga judía. Porque yo soy un toro. Soy un león. Sí. Soy una bestia. Sí. Y mis nietos tienen que ser como yo. Toros, bestias. Sí, sí. Ah, bueno. Toros y bestias. Tienen que ser tus nietos. Claro que sí. Bueno, pues ya lo sabes. Y tú sabes lo que te advierto. No me vayas a dar aquí un espectáculo, ¿sabes? Esta noche cuando venga ese muchacho. ¿Tú sabes? Porque ese es amigo de tu hija. Y aquí en esta casa yo no admito el espectáculo. ¿Pero quién es ese muchacho? ¿Cómo es? ¿Cómo que cómo es el muchacho? ¿Sí, cómo es? Si ya yo todavía... Es agresivo. No, pero ¿qué va a ser agresivo? Si dice a tu hija que es un muchacho de lo más tranquilo, de lo más afable, de lo más... ¿Tranquilo y afable? Sí, señor. Mejor todavía. Cuando se aparezca aquí lo voy a poner a 20 millas de la casa. Ay, mi madre. No te atrevas, Bernabé. No te atrevas, que ya te lo dije. Ya yo te conté lo que había en el particular. Cuidadito. Cuidadito. Que tú me formes nada aquí en esta casa. Porque el muchacho va a venir. Y ya. Se acabó. Mira a ver si te rejuveneces. Que yo no puedo seguir viviendo con vieja. Yo ya lo que te voy a decir, lo voy a poner a 20 millas de aquí. Tengo la muñeca hoy. Yo cuando como carne asada me descompongo. Tengo el brazo prohibido. El brazo. Y un campeón tirando golpe pero al aire. Y cuando venga me pago con él, donde sea, como sea, pero por donde sea. Y si tengo que pagarme con él, me pago. Y no tengo que pagarme con él, me pago conmigo mismo. Y cuando quiero besar besos. Me beso, me resfregueo y lo que sea. Y me pago. 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 Señor Cato, me saludo otra vez. Me mato. Fíjate. Me mato. Mamá. Y yo luego te voy a decir, respeta, me voy a hacer mi cara a mí. Me la respeta. Me la respeto. Me lo tiro el sombrero porque es mío. Ah bueno. ¿Cómo lo voy a tirar? Ah bueno.